La República Dominicana es uno de los países donde es de las primeras en la lista de países donde las vías son las más peligrosas del mundo. En términos de accidentes de tránsito nosotros ocupamos el primer lugar. El primer lugar, y eso es un índice que con el paso de los años no ha cambiado. Y con las situaciones que nosotros nos damos cuenta, pues cada día nos encaminamos a seguir manteniendo ese récord. Y yo creo que es un aspecto que las autoridades tienen que tomarlo muy en serio. Muy en serio porque apenas ayer hablábamos de cinco niños muertos en accidentes de tránsito. Cinco niños, tres en la autopista Duarte y dos que estaban en una escuela, increíblemente. O sea, en la escuela que se supondría que es un espacio seguro para los niños, que es un espacio donde los riesgos en tema de accidentes de tránsito, tú decirle que no, fue un accidente de tránsito y el niño estaba en la escuela y se murió. O sea, como a uno no le cuadra porque se supone que está en la escuela, en el área segura. Y en los entornos de las escuelas, aunque estén en vías públicas, usualmente hay policía acostado, lo que nosotros normalmente sabemos. O sea, que son unos muros que se crean ahí precisamente para la reducción de velocidad. Son reductores de velocidad. La gente lo conoce como policía acostado. Pero en el día de ayer también se dio un hecho donde dos niños y un adulto falleció porque dos vehículos grandes a alta velocidad, yo no puedo decir que estaban en competencia, pero los que conocemos cómo andan esos vehículos en las vías públicas y en los entornos, incluso en la misma autopista, cuando usted se va, que usted ve esos vehículos grandes, esos patanitas, estos camiones grandotes, pues van a una velocidad que dice, pero Dios mío, ¿en qué zonas que estamos? Y prima, a veces uno los escucha decir, no, yo soy grande. O sea, que se cuide el más pequeño porque esa es como la ley que van. Sin embargo, esto trae mucho luto a las familias dominicanas y creo que es un aspecto que se debe seguir tocando. Se debe seguir tocando porque es algo de ciclo repetitivo. O sea, es una situación, la autopista Duarte, yo creo que es la carretera más peligrosa que tenemos en la República Dominicana. A diario ocurren accidentes de tránsito. A diario hay reportes de personas lesionadas en una colisión en la autopista Duarte y semanalmente mueren personas en esa vía, por no decir diariamente, porque la estadística no la tengo a mano. Pero mueren personas en la autopista Duarte y en otras autopistas de la República Dominicana. Uno diría, es un tema de educación, pero yo creo que aquí se ha hablado mucho de educación vial y la gente por lo menos tiene un poco de noción. Yo lo que entiendo es que tenemos leyes muy laxas, muy flojas, muy pocas consecuencias para los transportistas, para los choferes, para el infractor de la ley. Ah, se habla así, tenemos las multas, la DG se pone las multas, pero la gente no le hace caso a las multas. De hecho, aumentaron el precio de las multas de 5 mil pesos y un monto que la gente estaba de hecho con el grito al cielo que no se va a poder pagar, que no se va a poder pagar y la gente va a pagar las multas, de hecho, salvo cuando tiene que ir a cambiar la licencia, que algunos están obligados a que tienen que pagar esas multas que se les coloca, pero hay quienes duran hasta cuatro años con una multa. Dicen, ah, no, cuando yo vaya a cambiar la licencia, pues yo la pago, así de simple. O hay un montón de personas en la calle que no tienen licencia, que no renuevan la licencia porque tienen varias multas y no la pueden pagar, pues simplemente siguen transitando en las ciudades de Santo Domingo y de la República Dominicana en sentido general y no tienen una licencia de conducir porque hay poca fiscalización en ese sentido. Las condiciones de los vehículos, las condiciones de las vías, es decir, hay una serie de factores que también influyen en este elemento. Sin embargo, yo voy siempre a retomar el aspecto de la referencia a la modificación de la ley de tránsito en la República Dominicana. Lamentablemente, por más desgracia que ocurra en un accidente de tránsito, lo más que se le da a una persona por ese delito son tres años de cárcel. Y eso lo decidió el legislador dominicano. Por más agravante que exista, total, no se tome en cuenta las agravantes. En la pasada ley, por lo menos, las agravantes permitían que se condenaran más años. Ahora son tres años. Tres años de cárcel. Y a cualquiera no le interesa. Las multas también. ¿Por qué? Porque es un aspecto que al final te dicen, no, yo tengo un seguro full, el seguro lo paga. El seguro que está respaldando este vehículo, pues es seguro full y puede pagar esa colisión que tengo. Entonces, muchos no asumen en su propia, en sí, las consecuencias de una infracción de tránsito, de un accidente de tránsito. Y eso es lo que provoca que cada día tengamos esas mismas situaciones y aún mayores. En los Estados Unidos, el dominicano que va a Estados Unidos sabe que no puede infringir la ley de tránsito y va por la línea. Y de hecho, yo conozco muchos dominicanos que dicen, no, yo no manejo aquí. ¿Por qué? Porque me pueden deportar. Si yo manejo y violo la ley de tránsito, muchas personas deportadas de Estados Unidos, ustedes ven semanalmente que llegan muchos deportados, muchas de esas personas lo que tienen son acciones, infracciones de tránsito. No porque cometieron un delito que tenga que ver con atentado contra la vida, narcotráfico, microtráfico o robo y este tipo de cosas. Muchas personas han sido deportadas por infracciones de tránsito. Porque allá hay sanciones en ese tipo de casos. Si había, de hecho, hace unos meses, hay un caso de un joven que mediáticamente hubo una situación que se dio por un accidente que todo el mundo vio que él no fue culpable, pero que le dieron una pena bien drástica. Es decir, que creo que fue cadena perpetua, 20 años, no recuerdo el monto. Pero en ese sentido, ¿por qué? Por el tema de la infracción de tránsito. Es decir, que en Estados Unidos, el dominicano que va a Estados Unidos o que viaja a Europa o a otros países, sabe que violar la ley de tránsito le trae consecuencias tan graves como no poder ingresar a ese país más, como ser deportado. ¿Y qué es lo que hacen? Se mantienen bajo por la línea, manejan a la velocidad que le mandan, incluso hasta menos de la que manda la ley de tránsito en ese país. Se cuidan de tener sus luces bien al día, o sea, que sus luces estén correctas, que sus gomas no estén dañadas, que el vehículo tenga seguro, que la mecánica del vehículo esté al día. Es decir, se preocupan porque su vehículo esté en condiciones para tomar la vía pública. Pero en República Dominicana eso no se asume. El tema de consumir alcohol al momento de manejar también tienen mucho cuidado en ese sentido porque saben que eso le va a representar una consecuencia mayor. Entonces aquí no hay consecuencia mayor para el infractor, para el que atropella a una persona, para el que no tome en cuenta las señales de tránsito, incluso los protocolos en tema de tránsito. Y esa falta de drasticidad, esa falta de una ley más dura, penosamente, en este caso es lo que hace que tengamos también tantos accidentes de tránsito. Yo creo que las autoridades están llamadas nuevamente a revisar este tema porque no es posible de que cada año tengamos una gran cantidad de personas que mueran producto de accidentes de tránsito y muchas veces no es el prudente el que es responsable de eso, es el imprudente y termina pagando penosamente el que va correctamente por su vía. Aquí usted está conduciendo correctamente y le dicen que usted es un pendejo, que a usted le dan calificativos que ya usted se lo imagina, pues esos mismos calificativos le dicen porque está manejando bajo las reglas. Sin embargo, el que no maneja bajo las reglas es el que sabe conducir y sale y todo el mundo lo busca porque fulano va rápido, porque fulano se sabe manejar y eso es lo que provoca muchos accidentes. Las estadísticas demuestran que lo que se produce en República Dominicana propiamente no son accidentes, son imprudencias, porque todas son prevenibles. Todas o la mayoría, en el 90% de los casos, son prevenibles, pero no se toman en consideración por la imprudencia de los propios conductores. Y ese es un aspecto que las autoridades tienen que reflexionar. Cinco niños muertos, varias familias, adultos muertos en situaciones como esa. No es posible que sigamos teniendo carreteras de muerte en la República Dominicana. No es posible que tengamos esas estadísticas de gente, o sea, niños que no llegan a los 10 años, o sea, niños de 6, 7, 8 años, fruto de accidentes de tránsito, de cuestiones que vuelvo y reitero, no son accidentes, son imprudencias de tránsito, pero penosamente son irreversibles, irreversibles. Yo creo que hay que reflexionar sobre este elemento y no es necesario que tengamos que seguir siendo una de las vías más peligrosas del mundo, que las carreteras más peligrosas del mundo no sigan estando en la República Dominicana, que no seamos el ranking internacional número uno en ese renglón. Tenemos que trabajar para que eso cambie y de eso depende que lo hagamos todos, no solo la autoridad, nosotros como conductores, nosotros como sociedad, también tenemos que poner nuestro granito de arena. En las escuelas se tiene que educar en el tema vial. Yo creo que es un aspecto que se tiene que tomar en la currícula educativa también. Educación vial, para que todos sepamos nuestras responsabilidades a la hora de estar al frente de un volante o de una motocicleta, que también esa es otra epidemia que tenemos en torno a los accidentes de tránsito. Hacemos una brevísima pausa y al regreso entonces retornamos con el otro tema que tenemos pendiente. ¡Gracias!